Bueno, dale presión, no es el dueño completo de la empresa hasta este momento Y eso es lo que se ha dicho aquí en la información, es que va a ser parte de la empresa La empresa tiene bastante dueño Por allí, no sé si será cierto amigos, lo dijo Michael Dabbul, Michael Dabbul lo dijo Que Gene Shark, yo no sé si es así amigos, presten atención a lo que les voy a decir Que Gene Shark tiene un valor, es una empresa que tiene un valor de mil cuatrocientos millones de dólares Presten atención, significa mil millones de dólares más cuatrocientos milloneros Así mismo Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opeares, todas las buenas vidas para cada uno de ustedes Vamos acá primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs ¿Qué fue lo que pasó con Chris Bones? Ya vamos a hablar de ello Pero vamos a aprovechar en este video para dar otra información importante El camino hacia el Mister Olimpia Quiero primero que todo decirle a 29 días, 22 horas en el momento que estoy grabando este video Quería mostrarles las competiciones que quedan Porque ustedes bien saben, porque ya yo lo he dicho en varias veces Quien no lo sepa, bueno vamos a dar otra vez la información La temporada termina el 15 de septiembre Amigos, estamos a 10 de septiembre En 5 días se cierra la temporada Quiero anunciar, por lo menos aquí en la categoría abierta Estoy en la línea de la categoría abierta Vean por aquí, azul, vamos a hablar nada más de las categorías masculinas No siempre es lo mismo El número de competiciones en la categoría abierta Podría ser de esta manera Un sábado, perdón, en la categoría abierta Sí, un domingo o un sábado, una competencia Una sola Clasificín, pudiese haber una Un viernes, una Un sábado y un domingo Tres competencias en un fin de semana Cosas que con la categoría abierta Es complicado que eso suceda Entonces, vamos a decirles lo siguiente En la categoría abierta Lo único que queda es El UK Pro Aquí lo tienen del 14 al 15 de septiembre Ya después de allí, la segunda competencia en la categoría abierta Sería el Legend Sport Fest Open y Master más de 40 Significa la abierta Para cualquier tipo de edad Quien quiera entrar Y Master más de 40 años Pero esto, por lo menos Master no da clasificación al Mr. Olympia Veos Da solo la abierta Esto sería el 27 de septiembre Y daría Clasificación para el Mr. Olympia 2025 Vamos a ver en la categoría 212 Vámonos por aquí Igual en el UK Pro 14 y 15 No queda más nada Hasta Para que ustedes vean Lo que puede variar Ya no hay más competencia Hasta el 29 de septiembre Eso sería el sur En Corea del Sur Perdón Yo iba a decir Sur Sur Corea Se puede decir lo bien Sur Corea Corea del Sur, ¿verdad? Cualquiera Lo ordeno Altera ahí el producto Cuando uno está hablando de esto ¿No? El AGP Por cierto Y fue donde le ganó Flex Lewis A Jaddy Chopin Una controversia Bastante grande Hace como 4 años No Si 5 años 6 años Pues ahí O 4 O fue como 2 años Antes de retirarse Eso fue como el 2016 A mí Hace bastante tiempo Si Ya han pasado Casi 8 años Vamos a ver aquí El Main Classif ¿Cuántas competencias Quedan rápidamente? 15 Estamos en mayo Vamos por acá Bajando, bajando, bajando En septiembre UK Pro 14, 15 de septiembre Ahí se acaba todo No hay más nada Amigos Main Phase Y terminaríamos entonces La lista De lo que es Los eventos Clásico Para el Ministerio Limpiado 24 Estamos aquí Vamos buscando Ok Era lo que yo les estaba diciendo Fíjense El Classic Physique San Antonio Pro Vendría siendo Septiembre 14 Eso creo que Es el sábado ¿Cierto? O Si Debe ser el sábado Open Y más del 40, 50, 55 y 60 Cuando llegue a los 60 años Voy a competir Amigos Si Open Categoría normal Entonces Este fin de semana Quedan Quedan dos competencias más Para Que las personas Clasifican al Ministerio Limpiado Entonces Para que ustedes se den cuenta Que en el Classic Physique Siempre hay más oportunidades De clasificar Entonces Vámonos Para la noticia Amigos Yo Le voy a decir Por qué le puse ese título Para que llamase la atención Pero también me causa gracia Porque está allí Aquí lo ve Lo que se Bueno Posiblemente lo vea Si no lo ven Porque yo no quiero quitar la pantalla mía Porque es un problema para editarlo Quitarla y ponerla Lo que sí le voy a decir es Está en la página Bison Tries Y a quién le importa eso Y se ríe No solo en esta página Lo he visto Lo he visto En Otras páginas también Uno se debe alegrar De lo que puede ser La prosperidad de otro Al menos que sea algo competitivo Amigos Cuando hablamos de competencia Todo cambia Ustedes vienen y dicen Oye Pero Vamos a poner este caso Hay gente que dice lo siguiente Presten atención A lo que les voy a decir Hay momentos Cuando una persona Puede decir Ya estoy cansado De que Chris Bonsters gane Ojalá pierda Entonces viene una persona Y le dice Tú eres un hater Pero le voy a decir lo siguiente Cuando usted viene Y dice Ojalá Chris Bonsters Siga ganando Una y otra vez Una y otra vez Que cree usted Que le está deseando A los otros competidores Que pierda Entonces Amigos Si usted Tengo que entender Que a nivel competitivo Hay opiniones Diversas Y el hecho De que haya una opinión No quiere decir Que Sea hate Sencillamente Desde el punto de vista Esa persona Son su gusto Cada quien tiene un gusto Algunos querrán Que Ramón gane Otros querrán Que gane Wayne Lewis Otro querrán Que siga ganando Chris Bonsters Sigue siendo una cuestión De gusto Hasta he escuchado Por allí Que Kalesinski Debería ser Mister Olimpia Y no ninguno De estos chicos Porque Kalesinski El que se parece Más a un físico De la era Dorada Del culturismo No sé amigos No 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 quiero opinar Sobre ello Pero si quiero Decirles Algo bien importante Que forma parte O que va a ser Nuestro amigo Chris Bonsters Aquí En Gene Shark Bueno Dar impresión No es el dueño Completo De la empresa Hasta este momento Y eso es lo que Se ha dicho aquí En la información Es Que va a ser Parte De la empresa La empresa Tiene bastante dueño Por allí No sé si será Cierto amigos Lo dijo Mike Michael Dabull Michael Dabull Lo dijo Que Gene Shark Yo no sé si es así Amigos Ustedes presten atención Lo que les voy a decir Que Gene Shark Tiene Un valor Es una empresa Que tiene Un valor De Mil Cuatrocientos Millones De dólares Presten atención Significa Mil millones De dólares Más Cuatrocientos Milloneros Así mismo Entonces Entonces Él será Parte De ello Ahora En el caso De Raw Nutrition Y eso también Es parte De la empresa Que tan parte De la empresa Sea Chris Bonset Es complicado Es complicado El porcentaje Que él pueda Tener Lo cierto Que Siempre El porcentaje Que él vaya A tener Va a ser Mucho mejor Que ser Un atleta Patrocinado Porque Ya es parte De la empresa No importa Lo que sucede A menos Que debe Tener Cláusulas Posiblemente Casi todas Las empresas Tienen Cláusulas Pero Ser El dueño No es Ser Un atleta Patrocinado Ahora Si les quiero Decir Que esto Es el resultado De ser Un gran Influencer El culturista Activo Campeón Mister Olimpia De la categoría Clásica Es El influencer Más grande Del culturismo En atletas Competitivos No No competitivos En atletas Que compiten Actualmente Activos ¿Quién Puede tener Solo Arnold Schwarzenegger Y está Retirado Y es porque Arnold Las películas La política Tiene Creo que Menos Que Chris Wonset Chris Lo supera Amigos Hasta se Llegó a decir Que Estos seguidores De Chris Wonset Eran Falso Si hay gente Que lo dice Amigos Que es imposible Que Chris Wonset Tenga tantos Seguidores Vamos a ver Cuantos Seguidores Tiene Arnold Yo creo que Arnold Tiene Menos No Arnold Tiene Más Tiene 26.1 Millón Pensé Que tenía Menos Está A punto Alcanzar A Arnold Schwarzenegger Imagínense Esa cosa Y lo más triste De todas Estas situaciones Es que Chris Wonset No tiene Un santo Imagínense Ustedes Muchos Dicen Y a qué Le va a importar Él Se está Ganando Todo el Dinero Del Mundo Pero Entonces Ahí es Donde Entra La polémica De que El dinero No lo Compra Todo Por qué El dinero No lo Compra Todo No importa Cuánto Dinero Pueda Tener Chris Wonset No va a Poder Tener Un santo Tiene Que competir En la Categoría Abierta Y ganar Ahora Muchos Dirán Oh Por qué Se puede Comprar Un santo De esos Que estaban Vendiendo En Amazon No Pero es Otra cosa Amigo No es Lo mismo Comprar Un santo De alguien Que esté Económicamente Mal A usted Tener Un santo Porque Se lo Ha Ganado Y es Suyo Son dos Cosas Diferentes Ahora Ahí van A decir Ah Pero tú Estás Diciendo Que con El dinero No se Puede Comprar Todo Bueno No Es que No se Puede Comprar Un Vitero Limpio Amigo Nada No se Puede A menos Que la Política Le dé A usted Esa posibilidad De ganar El Vitero Limpio Pero No importa Cuánto Dinero Tenga Usted Usted Ofrece Un Dinero Y no Tiene Un físico Adecuado Dudo Que lo Ponga A ganar Aunque En esta Nueva Era De las Cosas Extrañas Uy Si eso Estará Ocurriendo Pero Yo No Creo Que sea Así Amigo Tendría Que tener Un muy Buen Físico Para Que eso Ocurriese Y si Tiene Un muy Buen Físico Para Que eso Ocurriese Para Que pagar Trabaja Un poquito Duro Y se Lo Gana Bueno Amigos Esto es Todo Por Este Video Se despide Como siempre Ruben los pedales Con la Seale De Costumbre De XT Labs La Seale De Costumbre Paz Y Amor Que el Universo Los Ilumine Hasta Luego